El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su pronóstico para la final de la Liga MX en la que se enfrentarán el Cruz Azul y América. Aunque destacó que no tiene un favorito, reveló sus impresiones sobre el encuentro. El pasado 10 de diciembre, durante la conferencia de prensa que ofrece cada mañana, López Obrador mencionó que le desilusionó que su equipo, los Pumas de la UNAM, fuera eliminado de la final del torneo Apertura. Aunque reconoció que el marcador 6 a 2 a favor de las águilas terminó con la posibilidad de ver a los Pumas en la final, señaló que no todo estaba perdido, pues su hijo Jesús estaba contento por la victoria. Pues yo ya saben, la verdad no nos fue muy bien anoche, domingo, pero hasta ahí, ya se imaginarán cómo estamos en la casa porque Jesús está contento y bueno eso es porque hay pluralidad y se respeta. Él piensa con libertad pese a... Todo, López Obrador destacó que el fútbol mexicano vivirá un histórico cierre de torneo. Al final va a estar bien, es un clásico Cruz Azul contra América. Este jueves, AMLO fue nuevamente cuestionado sobre la final de la Liga MX cuyo partido de ida se disputa a las 8 y 30 de la tarde horas en el Estadio Azteca entre el Cruz Azul y América, y se limitó a mencionar que no tiene a ningún favorito, que gane el mejor porque resulta que a mi equipo lo cepillaron. Va a estar bien hoy y el domingo, no hago ningún pronóstico. Esto genera muchas pasiones hasta en la familia, y qué bueno que haya pluralidad. En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que tanto la máquina como las águilas son buenos equipos y tienen muchas posibilidades para coronarse como campeones, pero evitó entrar en controversia y recordó que es un firme aficionado de los Pumas, ya saben, con todo respeto, mi equipo de fútbol es Pumas, no nos fue bien y hasta ahí lo dejo. De acuerdo con ESPN, a unas horas del encuentro entre el América y Cruz Azul, las águilas se encuentran en el lugar 22 dentro de los 50 mejores clubes del mundo según el listado de Club World Ranking, mientras que la máquina no figura. ¿Qué te parece? Con información de El Heraldo de México, La Razón y ESPN Foto, Notimex y Twitter, arroba López Obrador barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!